lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de marzo segundo libro de samuel capítulo 16 cuando david pasó un poco más allá de la cumbre del monte eaquis iba el criado de mefiboset que salía a recibirle con un par de asnos en albardados y sobre ello 200 panes 100 racimos de pasas 100 panes de higos secos y un cuero de vino y dijo el rey a siba que es esto y siba respondió los asnos son para que monte la familia del rey los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto y dijo el rey donde salió de tu señor y siba respondió al rey y aquí él se ha quedado en jerusalén porque ha dicho hoy me devolverá a la casa de israel el reino de mi padre entonces el rey dijo a siba y aquí sea tuyo todo lo que tiene mefiboset y respondió siba inclinándose rey señor mío hay ello gracia delante de ti y vino el rey david hasta baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de saúl el cual se llamaba simei hijo de jera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra david y contra todos los siervos del rey david y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía simei maldiciéndole fuera fuera hombre sanguinario y perverso jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de saúl en lugar del cual tú has reinado y jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo absalón y este aquí sorprendido a tu maldad porque eres hombre sanguinario entonces avisa hijo de sarvia dijo al rey porque maldice este perro muerto mi señor el rey te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza y el rey respondió que tengo yo con vosotros hijos de sarvia si él así maldice es porque jehová le ha dicho que maldiga david quien pues le dirá porque lo haces así y dijo david a abisaí y a todos sus siervos y aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuánto más ahora un hijo de benjamín dejadle que maldiga pues jehová se lo ha dicho quizá mirará jehová mi aflicción y me dará jehová bien por sus maldiciones de hoy y mientras david y los suyos iban por el camino simei iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí y absalón y toda la gente suya los hombres de israel entraron en jerusalén y con él a itofel aconteció luego que cuando usai arquita amigo de david vino al encuentro de absalón dijo usai viva el rey viva el rey y absalón dijo a usai es este tu agradecimiento para con tu amigo porque no fuiste con tu amigo y usai respondió a absalón no sino que de aquel que eligiera jehová y este pueblo y todos los varones de israel de aquel seré yo y con él me quedaré y a quien había yo de servir no es a su hijo como he servido delante de tu padre así seré delante de ti entonces dijo absalón a itofel dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer y itofel dijo a absalón llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo entonces pusieron para absalón una tienda sobre el terrado y se llegó absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo israel y el consejo que daba a itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de dios así era todo consejo de itofel tanto con david como con absalón segundo libro de samuel capítulo 17 entonces itofel dijo a absalón yo escogeré ahora a 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a david esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo así haré volver a ti todo el pueblo pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz este consejo pareció bien a absalón y a todos los ancianos de israel y dijo absalón llama también ahora a usai arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá cuando usai vino a absalón le habló absalón diciendo así ha dicho a itofel seguiremos su consejo o no di tú entonces usai dijo a absalón el consejo que ha dado esta vez a itofel no es bueno y añadió usai tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar y si al principio cayera en algunos de los tuyos quienquiera que lo oyere dirá el pueblo que sigue a absalón ha sido derrotado y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo porque todo israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados aconsejo pues que todo israel se junte a ti desde dan hasta berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él y si se refugiar en alguna ciudad todos los de israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra entonces absalón y todos los de israel dijeron el consejo de usa y arquita es mejor que el consejo de aitofel porque jehová había ordenado que el acertado consejo de aitofel se frustrara para que jehová hiciese venir el mal sobre absalón dijo luego usa y a los sacerdotes sadoc y abiatar así y así aconsejó aitofel a absalón y a los ancianos de israel y de esta manera aconsejé yo por tanto envíade inmediatamente y dad aviso a david diciendo no te quedes esta noche en los vados del desierto sino pasa luego el jordán para que no se ha destruido el rey y todo el pueblo que con él está y jonatán y ahí más estaban junto a la fuente de rogel y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey david pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a absalón sin embargo los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en baurim que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron y tomando la mujer de la casa una manta la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto llegando luego los criados de absalón a la casa de la mujer le dijeron dónde están hay más y jonatán y la mujer le respondió ya han pasado el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron volvieron a jerusalén y después que se hubieron ido aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey david diciéndoles levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque a itofel ha dado tal consejo contra vosotros entonces david se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el jordán antes que amaneciese ni siquiera faltó uno que no pasase el jordán pero a itofel viendo que no se había seguido su consejo en albardó su asno y se levantó y se fue a su casa a su ciudad y después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre y david llegó a maanaim y apsalón pasó el jordán con toda la gente de israel y apsalón nombró a amasa jefe del ejército en lugar de joab amasa era hijo de un varón de israel llamado itra el cual se había llegado a abigail hija de naaz hermana de sarvia madre de joab y acampó israel con apsalón en tierra de galaad luego que david llegó a maanaim sobí hijo de naaz de rabá de los hijos de amón maquir hijo de amiel de lo de bar y bar silaiga la hadita de rogelín trajeron a david y al pueblo que estaba con él camas tazas vasijas de barro trigo cebada harina grano tostado habas lentejas garbanzos tostados miel manteca ovejas y quesos de vaca para que comiesen porque decían el pueblo es hambriento y cansado y sediento en el desierto segundo libro de samuel capítulo 18 david pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió david al pueblo una tercera parte bajo el mando de joab una tercera parte bajo el mando de abisai hijo de sarvia hermano de joab y una tercera parte al mando de itai geteo y dijo el rey al pueblo yo también saldré con vosotros más el pueblo dijo no saldrás porque si nosotros huyeremos no harán caso de nosotros y aunque la mitad de nosotros muera no harán caso de nosotros más tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad entonces el rey les dijo yo haré lo que bien nos parezca y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil y el rey mandó a joab a abisai y a itai diciendo tratad benignamente por amor de mí al joven absalón y todo el pueblo yo cuando dio el rey orden acerca de absalón a todos los capitanes salió pues el pueblo al campo contra israel y se liberó la batalla en el bosque de fraín y allí cayó el pueblo de israel delante de los siervos de david y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20 mil hombres y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada y se encontró absalón con los siervos de david e iba absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una encina y se le enredó la cabeza en la encina y absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante viéndolo uno avisó a joab diciendo y aquí que he visto absalón colgado de una encina y joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú porque no le mataste luego allí echándolo a tierra me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte y el hombre dijo a joab aunque me pesaras mil ciclos de plata no extendiría yo mi mano contra el hijo del rey porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a bisay y a itay diciendo mirad que ninguno toque al joven absalón por otra parte habría yo hecho traición contra mi vida pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra y respondió joab no malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de joab rodearon e hirieron a absalón y acabaron de matarle entonces joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a israel porque joab detuvo al pueblo tomando después a absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo israel huyó cada uno a su tienda y en vida absalón había tomado y erigido una columna la cual está en el valle del rey porque había dicho yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre y llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de absalón hasta hoy entonces hay más hijo de sadoc dijo correré ahora y daré al rey las nuevas de que jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos respondió joab hoy no llevarás las nuevas las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto y joab dijo a un etíope ve tú y di al rey lo que has visto y el etíope hizo reverencia ante joab y corrió entonces hay más hijo de sadoc volvió a decirle a joab sea como fuere yo correré ahora tras el etíope y joab dijo hijo mío para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas más él respondió sea como fuere yo correré entonces le dijo corre corrió pues hay más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope y david estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo si viene solo buenas nuevas trae en tanto que él venía acercándose vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo y aquí otro hombre que corre solo y el rey dijo ese también es mensajero y el atalaya volvió a decir me parece el correr del primero como el correr de ay más hijo de sadoc y respondió el rey ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas entonces hay más dijo en voz alta al rey paz y se inclinó a tierra delante del rey y dijo bendito sea jehová dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey y el rey dijo el joven absalón está bien y hay más respondió vi yo un gran alboroto cuando envió joaba al siervo del rey y a mí tu siervo más no sé qué era y el rey dijo pasa y ponte allí y él pasó y se quedó de pie luego vino el etíope y dijo reciba nuevas mi señor el rey que hoy jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti el rey entonces dijo al etíope el joven absalón está bien y el etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así hijo mío absalón hijo mío hijo mío absalón quien me diera que muriera yo en lugar de ti absalón hijo mío hijo mío